En los sociólogos del año 74, 75, cuando hablabais de territorio, ciudad, vivienda, ¿de qué hablabais? Jane Jacobs. Jane Jacobs yo la leí en, bueno, eso es un poco posterior, pero yo leía Jane Jacobs en los primeros años de la facultad. ¿Y de qué hablábamos? Pues hablábamos sobre todo de la pérdida de agricultura y de la urbanización. Y recuerdo que me interesó mucho que, por ejemplo, una imagen que se me quedó, que en tal sitio, ¿cómo se sabía que había llegado a una ciudad? Y recuerdo que el profesor puso una imagen y dijo, en no sé qué país, se sabe que has llegado a una ciudad porque las chicas se ponen tacones. Eso significaba que había calles planas que dejaban, digamos, el pasado rural o, bueno, la vida inmediata rural y se convertían en urbanitas. Y eso era de lo que hablábamos sobre todo. Casi nada, un poquito de los slums, pero muy poco. Y entonces estaba súper de moda Castells. De hecho, la ciudad es famosísima. Era una especie de, bueno, el ABC de aquella época. Pero Castells en aquellos años universitarios era muy activo con movimientos sociales, movimientos sociales urbanos. Pero, más o menos, lo que me tiende a pensar es que hay una especie de bucle, que ese diálogo del año 70 y tantos, en un momento dado, desapareció o fue un poco marginado y ahora vuelve a estar presentado. No estoy segura de que haya desaparecido, ¿eh? No. Lo que sí probablemente ha habido es que ha habido unos años de mucha fascinación por el arquitecto estrella. Y entonces, las revistas, la prensa, no hay a día que no te hablaran de, pues no sé, o los fosters o los calatradas. Y en el año 2008, con una crisis enorme, que ya no hay dinero, las ciudades tienen que ahorrar, se acaban los presupuestos millonarios. Y entonces, sí, yo creo que el 2008 marca un cambio. Yo creo que fue en el 93 cuando en España entra un movimiento social nuevo en Liza. Y fue en Granada. Y fue el movimiento de las mujeres. Entonces, eso empieza, pues poco antes, habían empezado ya las italianas, algunas griegas, con los movimientos por el tiempo, los tiempos de la ciudad, ¿no? En Barcelona abren la oficina del tiempo, empiezan a haber los bancos de tiempo, empieza a haber. O sea, que ese movimiento antes no existía. Y sin embargo, se va fraguando poco a poco, poco a poco. La primera vez que yo tuve noticia de que existiera fue en esa invitación que me hicieron para ir a Granada en el 93. Pero después, poco después, nos dan un proyecto NOW. Y empezamos a hacer másters con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Hacemos un máster en Málaga, otro máster en Toledo, otro máster no sé dónde. Y desde entonces es que no ha parado, no ha parado. O sea, se ha introducido el tema, es un tema nuevo. Entonces, no había, por ejemplo, en España, tanto importancia el tema de la migración. Pero ahora ya no hay manera de evitarlo. En la pandemia, los inmigrantes han tenido unas dosis mucho más altas de contagio. Ha salido, bueno, pues mucha información sobre que tienen menos metros cuadrados, que era imposible aislarse. En fin, es un tema nuevo porque es que antes no había, por lo menos en España, no había tanta migración. Yo nací en el 42, a finales del 42. Y en aquel momento, a gran cantidad de mujeres nos llamábamos María. Y era muy fuerte la educación religiosa. Y si me interesa eso, es porque me ha costado muchos años darme cuenta de que, con independencia del paso por la universidad y de la dedicación a la vida intelectual durante toda una vida, hay un pozo muy fuerte, muy fuerte, que es la cultura que he recibido. Sobre todo la cultura que he recibido sensorialmente. O sea, no por los libros intelectualmente, a través de la lógica. No, me interesará mucho, por ejemplo, la pintura. Pues gran parte de lo que pienso, en realidad, lo he recibido sin darme cuenta a través de imágenes. Y también menos, o por lo menos lo he explorado menos, a través de olores, a través de ruidos. Pero mucho de lo que pienso acerca de la sociedad, sin darme cuenta, lo he recibido a través de mitos que están concentrados en cuadros, en pinturas, en imágenes. Bueno, luego me tomas el núcleo, pero una curiosidad. Dedicarte a la sociología, el impulso de... Bueno, primero dedicarte al conocimiento y después, específicamente a la sociología. ¿Tienes un poco una manera de contar la resumida o fue una cosa casi que... Estas que te vienen sin resolución, sin decidirlas? O sea, por casualidad absoluta. Yo estaba, yo he dicho ciencias, el bachillerato de ciencias. Me gustaban muchísimo las matemáticas. Pero la idea, en cambio, de ser profesora de instituto, que era lo que me parecía que iba a derivar. Si no me atraía. Y pensé en serio en ser ingeniero industrial, que era mi padre. Y en casa no les gustó mucho la idea. Luego mi hermana pequeña sí que lo ha sido. Pero... Y también había pensado en hacer medicina, pero me desmayaba viendo sangre. De modo que finalmente opté por hacer económicas, como una hermana de mi madre. Porque farmacia había mucha tradición en la familia, pero a mí no me atraía farmacia. Era más humorística, más de gusto. Y en el metro cambié de opinión porque me encontré con una compañera de colegio. Que me dijo, ¿dónde vas? Pues a matricularme. Que económicas y tú que vienes de políticas. Y políticas, ¿qué es? Pues parecido, pero más bonito. Porque tiene más de historia y más de derecho y tal. Total, que acabé poniéndome en la cola de políticas, que era la misma facultad que... Y cuando volví a casa fue un poco de disgusto, sí. Pero luego me ha encantado. No lo he lamentado nunca. ¿Tienes una idea, un recuerdo de tener una relación más o menos crítica o observadora o tal con la ciudad, con el espacio? O sea, de tener eso de 20 años, ir a la universitaria y tener una mirada más o menos crítica del lugar. ¿O eso ha sido una cosa después? Eso ha venido después. Eso ha venido después porque yo he tenido una mirada crítica muy rápida, o sea, muy rápida, muy temprana, pero de los espacios domésticos. Eso sí. O sea, sí la vivienda... O sea, primero fue la mirada crítica al espacio doméstico. Sí, 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 sí. Yo he hecho las reformas de mi casa desde que era una estudiantilla. De decir estos armarios, ¿no? O este pasillo, ¿no? O esta... Eso me interesa mucho. Ya me has hecho muchísimas, he hecho muchísimas. Yo he intervenido en un proyecto de... Intenté crear una fundación, pero eso es mucho más reciente. Una fundación de recuperación de patrimonio arquitectónico en riesgo y ruina en la Sierra de Gata, que está en Extremadura. Y mi objetivo era hacer 100 rehabilitaciones, salvar de la ruina 100 viviendas. No era urbanístico, eran espacios más reducidos. Igual que mucha gente en aquella época, yo vivía entre varios... En realidad yo he tenido tres casas de referencia en mi infancia. ¿Abuela o tu abuela? No, 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 no. No, eran durante el curso y en verano. En verano... Y yo compartía... Vamos, teníamos un piso en Segovia, en la granja. Y mi padre, por herencia familiar, tenía una casa de 300 años de antigüedad en Extremadura. Y mi visión del mundo está muy influida porque, mira, yo empecé con cinco años en el colegio y me llamaba la señorita Durán. Y iba vestida con un uniforme negro y aprendí a hacer reverencias en francés. Y decía, bonjour ma mère, cosas de estas. Eso era en Madrid, donde era anónima absolutamente. Exactamente. Pero que llegaba el verano y me iba al pueblo de mi padre, donde mi abuelo era don Gonzalo y mi padre don Alfonso. Y yo, desde que salía de una punta, todo el pueblo sabía quién era yo. Estaba sometida, o sea, en Madrid era anonimato y allí era la absoluta identificación. Y además era identificada, digamos, una identificación de clave y de clase. Censura. Una censura feroz. Me sentía mucho más libre en Madrid. ¿Dónde va a parar? De modo que he tenido los espacios rurales y los espacios urbanos desde muy pequeñita. Y ese contraste. Y ahora el salto mortal, ¿qué es? Esas experiencias que hemos dicho de la clase del padre, del descazamiento, de los seis hermanos, etc. ¿Cómo se comunican con el hecho, la idea? Entiendo, voy a ver si la sintetizo bien, de que tu carrera intelectual ha ido de visibilizar lo invisible, de cambiar los marcos, etc. ¿Eres capaz de sintetizar como esa memoria íntima? No, pues tienes que hacerlo. Si quieres, darte un paseo. Llevo tres años y medio intentando escribir y siempre me paro. Sobre todo porque la autocensura es feroz, es feroz, es feroz. ¿Tienes una conciencia íntima de que en realidad están relacionados, de que hay...? Sí, claro que está todo relacionado con todo. Me interesan unos temas, igual que me interesan los temas de la salud y de la muerte. Yo he tenido la muerte cerca muchas veces, es un tema que me interesa muchísimo. Yo creo que sí, que nuestras trayectorias sociales y personales marcan mucho lo que después nos interesa intelectualmente. Ahora yo había, primero había trabajado mucho y me invitaron a dar una conferencia y de la conferencia salí convertida en socia de una cooperativa para un cohousing, para resolver el tema de mi futura, todavía no, pero en algún momento. Yo no podré, soy viuda, desde hace cinco años. Llegará un momento en que no pueda seguir viviendo sola y eso tienes que hacerlo con tiempo, la preparación. Un desastre, un desastre absoluto. O sea, no conseguimos dinero público y estoy harta de que nada, no encajamos en ningún sitio. La clase media ni puede pagar cuidados uno a uno, ni piensa en ella el diseñador de servicios públicos de la ciudad para hacer dotaciones que estén no prohibidas para la clase media. O sea, hay 500.000 personas más o menos viviendo en residencias geriátricas. Y yo preveo que para el año que viene va a reducirse el número porque, fíjate, ahora legalmente la ratio tiene que ser de 0,5 por 1. O sea, 0,5 empleados por cada residente. Pero con la pandemia se ha visto que esto era muy poco, especialmente por la noche, en fin, era muy poco. Si sube a 1, ahora ya está en 0,85 muchos sitios, si sube a 1, eso significa, y además se le dan más metros por las habitaciones para que no sean trini, cuatini y dobles, eso significa que el coste por plaza va a aumentar mucho. Pero como además cada año tenemos más viejos, o sea, aumenta la demanda, pero se va a reducir la oferta porque si no se aumenta mucho la dotación que tengan en presupuesto las consejerías que tengan que ver con el asunto, servicios sociales o sanidad o lo que sea, pues no va a haber plazas, con lo que el problema se va a poner mucho más agudo. Entonces, ahí es donde yo creo que en estos momentos está muy, muy mayor. Y luego yo me he referido a otra cosa que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de los que están a punto de morir. Entonces, no tenemos pensado los espacios de la muerte. Nuestros espacios de la muerte son pensados en épocas en las que había familias grandes que se hacían cargo de moribundo, que no sé qué. Ahora también otro, también ha condicionado el diccionario, el escenario urbano lo ha condicionado en los sanatorios. Por ejemplo, en Extremadura las mujeres se ponían un velo hasta por aquí, muy grande, y era muy gracioso. Las mujeres se hacían así con el velo para estar atentas a todos los que venían a dar el pésame y los que no. En fin, aquí era un cotillo estupendo. Pero bueno, pero me interesa el espacio de los que están cruzando la laguna Estegia, como he dicho. No tenemos un espacio para eso todavía. Es que en el fondo somos unos descreídos, porque si fuésemos realmente creyentes, pues todo el mundo estaría encantado de ir a ver a Dios, ¿no? Sí, y de hacer méritos ante Dios cuidando a nuestros padres. No, no. Me acuerdo de una frase, puñeterilla, una cosa que estaba en la novela Oblebeck, que decía que el pariórcado era una porquería, pero funcionó cuando tenías cáncer, alguien te acompañaba al quirófano, cuando los niños llegaban del colegio había alguien que los recibía, etc. Y con los esclavos, eso muchas veces es lo mismo, ¿no? Pero ¿dónde me voy ahora? Aunque no tengo a alguien que me regule, que me legisle. Sí, sí, el patriarcado tenía sus ventajas. Ahora, ¿por qué suponer que todas esas cosas buenas eran gracias al patriarcado? Es como que el reto es reconstruirlas sin patriarcado. Es muy complicado. Gracias por ver el video.